En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos a la Santa Virgen esta última reflexión del retiro, y pidamos que la dulce experiencia de la misericordia divina tome reinado y delantera en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy amados, Jesucristo es el Rey de la Misericordia. Al llegar al final de este hermoso retiro, esa es la conclusión. En Jesucristo brilla el rostro compasivo de Dios Padre. En Jesucristo se ha manifestado el tamaño del amor de Dios. Jesucristo, Rey de la Misericordia. Estuve pensando, estuve orando sobre cómo ofrecer este tema. Y se me ocurre que una buena comparación es lo que tenemos en los álbumes de fotografías. A veces uno va a visitar una familia y tienen en la sala de la casa, tienen un álbum de fotografías. Y es una manera de conversar y es una manera de conocerse un poco. Pues vamos a asomarnos al álbum de fotografías de la Misericordia de Cristo. Vamos a ver unas cuantas fotos de la Misericordia. Vamos a ver la Misericordia en acción en este álbum tomado de los Evangelios. Y vamos a descubrir a través de esas fotos, que es una manera de hablar de las acciones de Cristo. Vamos a descubrir por qué Él es el Rey de la Misericordia. Empezamos en primer lugar. Imagínate con qué empezamos. La primera foto son siete. Atención que son siete fotos. La primera es la Navidad. La primera es el nacimiento. El nacimiento de Cristo. Óyeme lo que te estoy diciendo. La Misericordia de Cristo se manifiesta desde su primer día en esta tierra. Desde que fue dado a luz. Porque Cristo, envuelto en pañales, en brazos de María Santísima, ofrecido a los más humildes, a los más excluidos, es decir, a los pastores. Cristo es la imagen de ese Dios dulce, ese Dios tierno, ese Dios bondadoso. Dios, el Dios niño, el Dios pequeño, el Dios indefenso, el Dios desnudo, ese Dios que revestido de nuestra humanidad, ese Dios que revestido de absoluta humildad, se presenta y se ofrece a nosotros. Démonos cuenta, hermanos, que en la vida de Jesucristo, cada cosa que Él vivió, no desapareció después. La vida de Él no fue alternancia, sino crecimiento, suma. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo no perdió la inocencia de la infancia cuando llegó al vigor de la juventud. Y Cristo no perdió el vigor de la juventud cuando llegó a la sabiduría de la edad adulta. Y Cristo no perdió la sabiduría de la edad adulta cuando entregó toda su vida en la cruz. La vida de Cristo es crecimiento como la describe el Evangelio según San Lucas. El niño crecía en edad, en sabiduría y en gracia. De manera que Cristo a lo largo de su vida fue sumando, Cristo fue añadiendo, no fue quitando, sino que fue añadiendo. Cristo el Señor nos presenta en el pesebre humildad, despojo, cariño, inocencia. Y todas estas palabras que estoy diciendo, no son palabras que describen una etapa de la vida del Señor, sino más bien describen dimensiones que acompañaron toda su historia, todo su peregrinar en esta tierra, todo lo que hizo por nosotros. Así que, inocente, humilde, cercano, amable, como lo encontramos en el pesebre allá en Belén, así es Él. Cristo no perdió nada de eso. Cristo sigue siendo inocente, humilde, amable, cercano. Así lo vamos a encontrar después en las calles, en Galilea. Así lo vamos a encontrar después de camino a Jerusalén. Así lo vamos a encontrar después en el altar de la cruz. Así que, es importante fijarse en esta primera foto. Y es importante darse cuenta de que las condiciones mismas de pobreza de su infancia, le hacen tan cercano a cada uno de nosotros. Porque siendo Rey de Reyes, mira en qué humildad, en qué despojo extremo ha nacido. Y mira, que en ese despojo tan absoluto, en ese despojo tan total, Cristo se ha vuelto solidario y cercano de todos. Porque si Cristo hubiera nacido en cuna de oro, si la cuna de Cristo hubiera sido cuna de lujos, los que hemos nacido en una familia pobre, hubiéramos dicho, pues allá nació Él para otros, para los grandes, para los importantes, para los de siempre. Pero Cristo, Cristo no nació únicamente para ellos. Cristo brinda su mano de niño recién nacido para todos. Y todos podemos conmovernos ante la humildad del pesebre. Recordemos, hermanos, que los primeros, después de José y María, los primeros que se encuentran con el niño, son los excluidos de esa época. La gente que parecía que no servía, que no contaba para nada. Los que tenían más mala fama en la sociedad de aquel tiempo eran los pastores. Era considerado un oficio sucio, un oficio indigno. A ellos se revela Cristo. Si por casualidad tú te sientes sucio, si por casualidad tú te sientes indigna, si por casualidad sientes que estás entre el número de los excluidos, Cristo te dice, ven a mi casa, ven a mi cuna, ven a mi pesebre, pero sobre todo, ven a mi abrazo, ven a mi corazón. ¿Qué expresión tan bonita de la misericordia? Nadie hay que se sienta excluido, nadie hay que se deba sentir excluido de este abajamiento, de esta mansedumbre, de esta piedad del Señor. Esa es la primera foto. Dejemos pasar unos años y encontremos una segunda foto. Podrían ser muchísimas, pero yo he escogido siete momentos de la vida de Cristo. Vamos con el segundo momento. En el segundo momento también encontramos a Cristo en su humildad. Vamos a verlo a las orillas del río Jordán. Vamos a ver a este Jesús haciendo fila entre los pecadores. Vamos a ver a este Jesús este Jesús libre de toda culpa unido al número de los culpables donde estamos tú y yo. Vamos a ver a este Jesucristo que está reconociendo no pecado que él tenga, pero sí los pecados del pueblo que con el misterio de su encarnación ha asumido. Miremos a Cristo agachar su cabeza divina. Miremos a Cristo inclinar esa frente que domina los coros de los ángeles. Miremos a Cristo doblegarse frente a un ser humano que es Juan el Bautista. Si a nosotros los pecadores a veces nos da miedo acercarnos a Dios porque nos sentimos sucios frente a Él que es tan limpio. Si a nosotros nos da vergüenza acercarnos a Él a Él no le dio asco acercarse a nosotros. Vamos a recibir a ese Cristo. La fila de los pecadores ahí estoy yo hermano. En la fila de los pecadores yo creo que estás tú también. En la fila de los pecadores estamos todos nosotros y en la fila de los pecadores ha querido llegar Cristo. Ha querido estar con nosotros. Ha querido compartir ese momento con nosotros. Y sumerge su cuerpo santísimo en las aguas del Jordán. Como dice hermosamente una meditación para el bautismo del Señor Cristo no se sumergió en las aguas del Jordán para limpiarse Él sino para dar a esas aguas la capacidad de limpiarnos a nosotros. Porque después del bautismo de Cristo el agua adquiere un significado nuevo que cada uno de nosotros ha recibido el día de su propio bautismo. Que hermoso ahora que te veo cargando por ejemplo a ese niño otros bebés que están por ahí. Que hermoso cuando veamos a un niño pequeño y que hermoso sobre todo cuando asistamos a un bautismo pensar que el agua esa agua que santificada por el poder de la palabra divina abre una vida nueva en ese bebé. Esa agua ha sido tocada por el cuerpo de Cristo. El agua el agua ha sido bendecida por Cristo en la humildad en la compasión en la misericordia de su bautismo. También en esa segunda foto en ese segundo momento quiero que contemples por favor cómo se abren los cielos esa expresión es muy importante porque el capítulo 63 del profeta Isaías tiene una oración absolutamente impactante por lo menos para mis oídos. Leemos en el capítulo 63 de Isaías un ruego vehemente que el pueblo de Dios le hace al Dios Altísimo. En ese capítulo leemos que el pueblo ruega y le dice a Dios ¡Ojalá rasgaras el cielo y bajaras! Podemos decir que el pueblo de Dios enfrentado a la realidad de explotación que encontramos en esta tierra pero sobre todo enfrentado a su propia incoherencia y al poder del pecado en su vida el pueblo de Dios sabe que es incapaz de redimirse el pueblo reconoce que necesita un redentor podemos decir que es algo parecido a tantos testimonios que hemos escuchado en nuestros grupos de oración ¿Cuántas veces mis hermanos hemos escuchado en nuestros grupos que una persona nos cuenta su historia y en un momento dado que nos dice hermanos míos yo toqué fondo no es verdad que hemos oído esa expresión muchas veces yo toqué fondo yo no sé cómo pude llegar a cometer lo que hice yo no sé hasta dónde tenía que bajar no sé qué estaba pensando cuando llegué hasta el fondo yo toqué fondo pues el pueblo de Dios también tocó fondo eso fue lo que sucedió en el destierro como mencionábamos en nuestra primera predicación el pueblo de Dios tocó fondo y cuando el pueblo de Dios tocó fondo le dice a Dios no podemos salvarnos nosotros no podemos salvarnos no está ni poder salir de aquí a nosotros nos pasa como a los gatos a los gatos chiquitos un gato pequeño sabe cómo meterse en un problema pero no sabe cómo salir de él a veces hay gatos que se ponen en esa curiosidad inagotable que tienen se ponen a mirar por ejemplo una caja o un florero y el gato se mete y se mete y pum se fue allá al hueco y se fue al florero y luego el gato no sabe cómo salir del florero y algún caso he conocido en que ha tocado romper el florero para no perder al gato porque no hay manera de sacar al gato eso somos nosotros como gatos curiosos hemos sido llevados por nuestra concupiscencia hasta el hoyo del pecado y nos hemos metido en problemas de los que no sabemos salir y cuando uno no sabe salir de sus problemas ¿qué hace? eso es lo que nos cuenta el profeta Isaías esa es la súplica del pueblo ojalá rasgaras el cielo y bajaras guarda esa oración en tu corazón y ahora vuelve a la foto que te presenté vuelve a la escena del bautismo del Señor que es lo que nos dicen los santos evangelios se rasgó el cielo y se vio al Espíritu Santo yo creo que era un poquito más chiquito que este Espíritu Santo que tengo acá y quizás un poquito más aerodinámico se rasgó el cielo y se vio al Espíritu Santo se vio al Espíritu Santo se rasgó el cielo ¿eso qué quiere decir? que la oración de los pobres de Yahvé fue escuchada la oración de los pobres es ojalá rasgaras el cielo ¿qué quiere decir rasgar el cielo? quiere decir no te quedes por allá en tu cielo ven que la cosa está muy dura por aquí está muy complicada la vida por aquí ven, ven que te necesitamos como se dice en la novena de Navidad que es tan popular en mi país Colombia ven ven Señor no tardes ven ven que te esperamos esa es la suplica del pueblo de Dios ven 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 te necesitamos rasga el cielo y efectivamente se rasgó el cielo y bajó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se posa sobre Cristo y para que recibe el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo para que lo recibe si Él es Dios como el Padre para que recibe el Espíritu Santo nos lo explican los padres de la iglesia Cristo no recibió el Espíritu Santo para Él porque ya lo tenía Cristo recibió la unción del Espíritu Santo para la humanidad que había adquirido por el misterio de la encarnación Cristo recibió el don del Espíritu Santo para beneficio nuestro fue para nosotros para nuestro bien para nuestra salvación y por eso te acuerdas la otra escena que ya vimos en el capítulo 4 versículo 16 y siguientes de Lucas como el Espíritu Santo obrando en Jesucristo hace las maravillas que fueron anunciadas desde antiguo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos para dar la vista a los ciegos o sea que la segunda escena que presentamos ¿cuál es? es el bautismo y es ver que en el bautismo de Cristo se ha escuchado la oración de los pobres de Yahvé y es ver que en el bautismo de Cristo la fuerza de Dios unge a su Hijo unigénito para que con ese poder con ese amor Él recorra nuestras ciudades Él recorra nuestras miserias Él recorra nuestros extravíos y nos pueda rescatar porque somos sus ovejas perdidas llevamos dos escenas queridos amigos primera escena el nacimiento escena que muestra la compasión de Cristo que a todos nos recibe y que particularmente invita a los más excluidos segunda escena la segunda escena es el bautismo escena en la cual debemos acompañar con su humanidad purísima nuestra humanidad sucia donde debemos al compasivo hacer fila junto a nosotros no confesar sus pecados porque no los tiene pero confesar si el pecado de su pueblo humillarse bajo el agua santificar con su cuerpo las aguas rasgar los cielos y traer la bendición que todos necesitábamos esta es la segunda escena tercera escena en la tercera escena vamos a guiarnos por San Agustín la tercera escena es el desierto después de bautizado Jesucristo va al desierto así como Israel estuvo en el desierto así como Israel peregrino durante 40 años en el desierto Cristo durante 40 días símbolo de aquellos 40 años está en el desierto y Cristo en ese riguroso ayuno en ese ayuno extremo del desierto santifica con su penitencia y corrige con su obediencia tantas desobediencias que el pueblo de Dios cometió en el desierto en el desierto perdón leamos los libros de Éxodo Levítico Números sobre todo esos tres y algo del Deuteronomio y encontraremos que por todas partes el pueblo de Dios fue infiel en el desierto el desierto fue para Israel el lugar de la rebeldía especialmente hay un sitio en el desierto que se llama Masá y Meribah y en ese sitio el pueblo de Dios se preguntó seriamente en ese sitio los israelitas se preguntaron seriamente ¿está o no está Dios entre nosotros? ahí se hicieron la pregunta porque el pueblo estaba torturado por la sed y entonces le dijeron a Moisés bueno que tú nos sacaste para matarnos de sed aquí es que no había suficientes tumbas en Egipto y se rebelaron contra Moisés y fue tan dura la rebelión y eran tantas las rebeliones que había tenido que soportar Moisés en su agobio por eso dice el libro de los números capítulo 12 no había nadie más sufrido nadie más humilde que Moisés fue tanto tanto el agobio que Moisés mismo llegó a dudar llegó a dudar de que era lo que estaba haciendo Moisés mismo llegó a dudar sobre todo porque Dios le dijo algo que parecía contrario a toda posible lógica humana golpea con la vara la roca y de la roca saldrá agua golpea con la vara la roca golpear una roca para que salga agua quien puede creer en eso lo que le pidió Dios fue demasiado difícil para Moisés Moisés estaba demasiado agobiado Moisés llegó a dudar incluso el desierto fue el lugar de la infidelidad el desierto fue el lugar de la rebeldía el desierto fue el lugar de la murmuración el desierto dejó al desnudo el corazón desobediente el corazón rebelde del pueblo de Dios 40 años de esa rebeldía 40 años que quedan resumidos en el salmo 95 con esta expresión que resultará familiar a algunos de ustedes durante 40 años dice Dios quejándose durante 40 años aquella generación me asqueó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso salvo 95 de manera que el desierto fue el lugar de la murmuración fue el lugar del pecado fue el lugar de la desobediencia fue el lugar de la idolatría fue el lugar de la rebeldía que hace Cristo durante 40 días un día en representación de cada año con un ayuno estricto que podríamos considerar casi inhumano con un ayuno espantoso Jesucristo hace penitencia para reparar los pecados del pueblo que se reveló en el desierto y a mi esto me conmueve dice Santa Catalina de Siena que Cristo nos vio tan débiles cuando quiso sanarnos nos vio tan débiles tan débiles que sabiendo que el enfermo no era ni siquiera capaz de tomarse la medicina porque era amarga el médico se tomó la amarga medicina para mejorar al enfermo y de verdad que eso fue lo que sucedió en el desierto Cristo tomó la amarga medicina y en la soledad y en la penitencia del desierto quiso reparar los años de rebeldía de murmuración y de desobediencia del pueblo el Cristo penitente del desierto es imagen del intercesor que un día hará brillar la plenitud de su amor en la cruz que hace que este hombre esté en esa penitencia extrema que hace que este hombre esté orando día y noche pidiendo por el pueblo que hace que ese hombre esté en esas la única respuesta posible es el amor es por misericordia es por sanar es por limpiar y yo les quiero decir algo a los que están aquí presentes guiándome de lo que he escuchado conversando con algunos de ustedes y escuchando en confesión también algunos de ustedes yo les quiero decir algo no se cansen de orar por sus familias miren la familia las familias de ustedes y también mi familia todas las familias tienen a veces en el pasado cosas cosas feas cosas terribles cosas vergonzosas pero yo les digo una cosa si nosotros oramos nosotros podemos romper cadenas hermanos si nosotros oramos podemos romper cadenas de verdad que si si nosotros oramos ya no va a ser simplemente el futuro la repetición del pasado porque todos conocemos familias donde mi papá era muy violento pero es que usted viera las palizas que mi abuelo le daba a mi papá cuando mi papá era niño y es que mi abuelo también fue así porque es que el bisabuelo uy lo golpeaba pero como si fuera a matar al abuelo y es que el tatarabuelo parecía que quería era matar al bisabuelo y uno dice y uno dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? son como cadenas el tatarabuelo golpeaba al bisabuelo el bisabuelo abusaba del abuelo el abuelo maltrataba al papá el papá maltrataba al hijo el hijo ya tiene hijos y ya los está maltratando eso tiene que romperse pero como se rompe ayuno y oración oración y ayuno y ese es Cristo en el desierto y que es lo que hace que Cristo que hace que Cristo ofrezca su cuerpo santísimo ya ya lo ofrezca como víctima de suave olor que hace Cristo que hace que Cristo obre así el puro amor o sea que fíjate lo que estamos diciendo la misericordia de Cristo no empezó cuando el empezó a sanar a los enfermos cuando uno habla de la misericordia de Cristo de inmediato la gente lo que piensa es Cristo curando a los enfermos que esa va a ser la siguiente foto no la misericordia de Cristo ya brillaba óyeme eso ya brillaba en la poderosa intercesión del Señor la poderosa intercesión de Cristo poderosa intercesión para romper esa cadena porque en Cristo y esto que le quede claro a todos en Cristo se rompen las cadenas hermanos en Cristo se rompen las cadenas y no tenemos que repetir el pasado no tenemos que repetir el pasado no tenemos que repetirlo pero para que no se repita el pasado se necesita oración yo algunas veces me he encontrado mamás que dicen mi mamá era madre soltera yo soy madre soltera mi hija ya va en malos pasos o sea otra cadena que se está repitiendo pero esas cadenas se pueden romper esas cadenas se pueden romper esas cadenas de odio se pueden romper yo conocí un caso terrible un caso terrible terrible esta era una mujer es una historia real absolutamente real que yo conozco directamente a cada uno de los protagonistas los conozco un matrimonio pero resulta que este hombre fue infiel a la esposa porque se metió alguien más en ese matrimonio la mujer que se metió con el hombre casado quedó embarazada y dio a luz a una niña una niña la legítima esposa supo que esa mujer se había metido con el esposo supo que esa mujer había quedado embarazada y supo que además había dado a luz a esa chiquita es una reacción muy entendible muy comprensible la ira es muy comprensible que una mujer casada se llene de ira por la infidelidad del esposo como también es comprensible el otro caso por supuesto de la infidelidad de la esposa pero la historia que les cuento fue infidelidad del esposo es comprensible la ira de esa mujer es comprensible su disgusto y su rechazo hacia esa que se metió en el matrimonio es incluso comprensible que ella trasladara a la niña inocente que no tenía nada que ver la ira que sentía hacia la amante que tuvo el esposo evidentemente sería muy entendible que esta mujer la mujer casada sintiera fastidio de la hija de la amante del esposo pero que sucede que futuro le esperaba a esa niñita inocente con una mamá en esas condiciones una mamá que es capaz de meterse con un hombre casado que futuro le esperaba a esa niñita criada en condiciones de no tener papá y criada rodeada de malas amistades y malos ejemplos que futuro le esperaba de ustedes se pueden imaginar de aquí a unos años también ella juntarse con cualquier hombre o buscar a otro hombre casado y ahí sigue la cadena lo que yo les voy a decir es difícil de creer pero les repito yo conocí a cada uno de los protagonistas a cada uno de las personas que estoy mencionando aquí yo las conocí sabes lo que hizo esta mujer casada la legítima esposa ella le dijo al esposo yo sé que hay una hija tuya en tales condiciones yo sé que está esa hija y le dice yo quiero conocer a esa niña esto parece ya una locura este hombre teme una escena brutal de celos de insultos de peleas pero la esposa no estaba pensando en eso fueron a conocerla la encontraron a la niñita esta que era muy pequeña tendría dos o tres años la encontraron desnutrida sucia una niñita pequeñita desnutrida sucia jugando con tierra en un barrio de mala muerte lista para empezar a repetir la historia de la mamá lista porque así empiezan sabes lo que hizo esta mujer le dice al esposo no me parece justo que esa niña crezca así yo quiero criarla yo sé que eso no lo puede hacer todo el mundo yo no voy a decir que es un deber obrar como obró ella pero es que esto sucedió y le dijo la esposa le dijo al esposo yo sé lo que tú hiciste por supuesto me duele me humilla tuvieron su pelea lo que fuera pero le dijo yo no quiero que esa niña crezca así ¿sabe por qué no? porque no quiero que un día esa niña le haga a otra mujer lo que la mamá de ella me hizo a mí quiero criar a esa niña y entonces imagínate esto que parece de ciencia ficción hablar con la amante para decirle oye mi esposa quiere criar la hija que tuvimos imagínate eso y la esposa admite eso y entonces ¿qué sucede ahí? sucede que se la lleva para la casa y yo conocí a una hija de la legítima esposa que me dice lo siguiente esta muchachita la hija del amante vivía con nosotros y mi mamá la legítima esposa repito jamás hizo ni toleró la más mínima diferencia o discriminación ni la más mínima exactamente como si fuera hija suya si hay regalo de navidad hay regalo para todos en la casa incluyendo a esta muchachita el colegio igual para todos de la mejor calidad para todos porque esta mujer tenía la idea esa cadena hay que romperla esa cadena hay que romperla esa cadena hay que romperla quieren que les cuente algo bien bello esta hija la que nació de esa relación conmovida por el ejemplo de amor y por la devoción de la legítima esposa empezó a acercarse y acercarse a Dios y un día esa muchacha que nació de esa unión les dice con sorpresa de todos quiero ser religiosa y esa hija que nació de esa relación entró al convento perseveró en el convento hizo su profesión perpetua como religiosa hoy sigue siendo religiosa vive todavía y es misionera es misionera Dios lo hace Dios rompe cadenas Dios rompe cadenas por supuesto por supuesto llegar a ese nivel de amor es una cosa absolutamente heroica pero eso es lo que yo quiero decir con Cristo en el desierto quien es Cristo en el desierto es el hijo del Dios vivo dispuesto a hacerlo todo a hacerlo todo con tal de que se rompan nuestras cadenas por eso mis hermanos por eso dice la primera carta del apóstol San Juan oye esto y que te quede grabado en el fondo del corazón óyelo el Espíritu Santo que está en ti es más fuerte que el Espíritu de tinieblas que ataca en el mundo porque ese Espíritu Santo tiene toda la fuerza de la oración del santo de los santos que es Jesucristo por eso hay victoria en el Espíritu Santo por eso hermanos por eso hermanos uno no puede uno no puede ni debe vivir asustado el demonio el demonio el demonio cuando yo veo a la gente tan asustada con el demonio yo digo será que no conocen a Jesús será que no conocen de quien son hijos será que no conocen el amor de papá Dios será que no han leído nunca la carta a los hebreos donde se nos enseña que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros Cristo está orando por ti en este momento Cristo está orando por la victoria del amor de Dios en tu vida acuérdate de lo que te dije Cristo no tuvo alternancia sino crecimiento Cristo no tuvo suma y resta sino solo suma en Cristo todo suma Él no perdió nada Él es el hijo del Dios vivo no hay pecado en el que destruya lo que tuvo en la infancia cuando se volvió joven no hay pecado en el que destruya lo que tuvo en la juventud cuando llegó a la edad adulta no hay pecado en Él Él es el Cordero Inmaculado Él es el hermoso el hermoso el hermoso Jesús y en Él está la victoria y Él rompe las cadenas entonces fíjate cuando vayas a buscar la misericordia de Cristo no pienses únicamente en Cristo abrazando a los pobres que es verdad tocando a los leprosos que es verdad esa será la cuarta foto pero la cuarta viene después de la tercera y la tercera es la misericordia de Cristo empezó en el desierto orando orando para que se rompieran nuestras cadenas hermanos yo les digo algo yo puedo dudar tal vez que no dudo gloria a Dios gloria a Dios yo no dudo yo podría dudar de mi oración de la mía yo podría dudar de mi oración pero yo no voy a dudar de la oración del sumo y eterno sacerdote yo no voy a dudar de la oración de Jesucristo yo de la oración de Cristo es que no puedo dudar yo podría dudar que bendito sea Jesús yo no dudo de mi propia oración porque sé que me apoyo en él no en mí pero digamos que yo podría dudar de mi oración pero de la oración de Jesús de la oración de Jesús yo no puedo dudar y Cristo ha orado por mí en el desierto ha orado por mí para que se rompan las cadenas así que si en tu familia sucede eso de que si pues es que mi bisabuelo era un borracho y entonces enseñó a tomar a mi abuelo y mi abuelo vivía borracho y mi borracho entonces se llevó a los prostíbulos a mi papá que vivió borracho y entonces mi papá borracho me engendró a mí y aquí estoy yo también borracho y borracho esas cadenas se rompen y se rompen en virtud de que se rompen en virtud del poder de la oración de Jesucristo hay que creer en el poder de la oración de Jesucristo y para mí la victoria de Cristo en el desierto es la luz de como se puede vencer al espíritu de las tinieblas porque los evangelios nos cuentan que en el desierto Cristo fue atacado atacado por quien por Satanás atacado por el diablo el diablo fue atacarlo y nos dice San Agustín en ese sermón precioso del domingo primero de cuaresma nos dice San Agustín que gran predicador San Agustín cuando ustedes quieran leer algo bueno lean a San Agustín oiga nos dice San Agustín te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció al tentador eso nos dice San Agustín te fijas que fue tentado y no en que venció la tentación de modo que en el desierto Cristo ha vencido al tentador en el desierto oye esta frase que te puede servir en el desierto Cristo ha vencido al que me vencía a mí en el desierto no pierda la concentración no pierda la concentración en el desierto Cristo ha vencido al que me vencía a mí se lo repito la última vez y cuando yo termine ahí si le puedo dar el aplauso a Jesús cuando termine en el desierto Cristo ha vencido al que me vencía a mí amén hermanitos llevamos tres tres cuarta foto la cuarta foto tiene que ser ay ahora si Cristo con los enfermos eso que nos dice el evangelista San Marcos que sucedió en Cafarnaún que Cristo estaba a la puerta de la casa ustedes saben que Cristo tuvo casa en Cafarnaún la casa que tuvo Cristo en Cafarnaún fue como una especie de habitación que quedaba adosada a la casa de Pedro Pedro vivía en Cafarnaún porque era pescador allá y Cristo se estableció en Cafarnaún durante unos meses durante esos meses vivía al lado de la casa de Pedro esa fue como una especie de residencia que tuvo el Señor durante un tiempo y esto lo cuentan los evangelios nos dicen expresamente se estableció en Cafarnaún y nos dice el santo evangelio según San Marcos por ejemplo nos dice que al atardecer le llevaron todos los enfermos y los poseídos eso a mí me conmueve tanto es decir Jesús que se gasta que gasta su tiempo que gasta sus fuerzas que gasta toda su energía en nosotros Lucas capítulo 6 dice de él salía una fuerza que lo sanaba a todos Lucas capítulo 6 no lo pierda de vista Lucas capítulo 6 de él salía una fuerza que los curaba a todos y Cristo quiso gastar toda esa fuerza toda esa energía Cristo no se reservó nada Cristo se gastó por nosotros Cristo se gastó por nosotros se entregó por nosotros esa entrega de Jesús ese gastarse por nosotros eso es lo que significa amor Jesús dice no hay amor más grande que dar la vida por los amigos mucha gente se imagina el dar la vida pues morir no solamente eso una enfermera que hace bien su trabajo da la vida por sus pacientes se gasta por sus pacientes gastó su juventud gastó su tiempo gastó su talento en esos enfermitos un buen profesor gastó sus mejores años queriendo inculcar un poco de sabiduría y de verdad en las mentes de los niños y los jóvenes que Dios bendiga a los buenos profesores gastaron su vida eso es gastarse eso es amar gastar la vida por lo que vale la pena y así cada uno de nosotros un buen papá una buena mamá Dios me concedió una madre ya falleció hace unos años Dios me concedió una madre que es el recuerdo más dulce tal vez que yo tengo sobre esta tierra una mujer que teniendo sus estudios universitarios y teniendo todo un desempeño profesional en un momento dado por puro amor a nosotros dijo yo mejor prefiero quedarme a educar a estos hijos y renunció a muchas cosas no digo que sea obligatorio para todas las mujeres simplemente digo lo que una mujer que se llama mi mamá así la llamo yo esa mujer hizo por nosotros ella gastó su vida ella entregó su vida por nosotros tenía 28 años cuando se casó murió a los 78 años la mayor parte de su vida dos terceras partes de su vida entregadas completamente a nosotros gastó su vida eso es amar y eso es lo que vemos en Jesús vemos a Jesús gastarse y desgastarse y de tantas escenas donde aparece Jesús curando sanando liberando la que más me sigue conmoviendo sabes cuál es la del leproso ay esa del leproso es extraordinaria cuando le dice un leproso y en ese leproso me veo yo cuando le dice un leproso a Jesús si quieres puedes limpiarme y nos dice el evangelista él extendió su mano lo tocó y le dijo quiero y quedó limpio de la lepra eso es lo que Jesús hace con nosotros y eso es lo que yo le pido a Jesús que haga hoy aquí yo cuando cuando tengo ocasión de hablar con ustedes sobre todo con aquellos que están más atribulados más tristes más agobiados porque hay algunos entre ustedes que realmente le han pasado muy mal han tenido una infancia muy difícil una juventud muy complicada todos estos procesos de inmigración de cambio de país cambio de cultura cambio de idioma papeles ay Dios mío esto tiene mucho sufrimiento yo viví como extranjero yo estaba haciendo mis estudios pero viví como extranjero en otro país durante varios años y algo me puedo imaginar de lo que han vivido muchos de ustedes no es fácil sabes lo que yo le pido a Jesús y se lo voy a pedir sobre todo para la santa misa con la que vamos a cerrar este retiro en unos minutos sabes lo que yo le pido a Jesús que como hizo con ese leproso extienda su mano extienda su mano bendita y toque que toque el corazón herido de ustedes yo si que hay algunos de ustedes que tienen el corazón muy lastimado por las cosas que les han pasado que hermoso saber que Jesús como dice bellamente el Papa Francisco Jesús no tiene asco de nosotros y esto es muy importante que cada uno lo repita en primera persona Jesús no tiene asco de mi Jesús no tiene asco de mi pero lo que yo he hecho pero mis pecados Jesús no tiene asco de mi pero es que además me hicieron brujería Jesús no tiene asco de mi pero es que soy pobre soy ignorante ni siquiera conozco la O por el puntico Jesús no tiene asco de mi Jesús no tiene asco de mi Jesús no tuvo asco del leproso bien nos enseña el Papa Francisco es propio de la misericordia vencer el asco porque el asco es como una respuesta refleja instintiva por la que uno toma distancia de aquello que siente impuro contaminado o dañino Cristo no tiene asco de mi es tan hermoso eso como sería lo que irradiaba a Cristo que los evangelios nos cuentan la historia de una mujer que tenía un problema de un flujo de sangre y ningún médico podía detenerlo y según la ley de Moisés cuál era el nombre que tenía la mujer durante los días de su periodo la mujer se llamaba impura durante los días de su periodo una mujer que tuviera flujo de sangre era una mujer impura una mujer que tenía un flujo de sangre perpetuo era una mujer perpetuamente impura pero había algo que irradiaba había una mansedumbre había una bondad había una pureza había un algo tan bello y hay algo tan bello que irradia a Jesús que esta mujer que tenía su flujo de sangre y que según la ley de Moisés era una impura sin embargo no se detuvo sino que se acercó a Jesús algo tiene Jesús algo tiene el Señor es algo maravilloso lo que hay en Cristo porque esta mujer sintiéndose sucia sintiéndose impura según la ley de Moisés no se detuvo se acercó a Jesús y dijo para sus adentros si logro tocar aunque sea el borde de su vestido yo me sano porque me sano tan bella tan linda ella pero más lindo todavía Jesús 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 que irradia esa confianza Jesús que es todo pureza pero que no nos aleja nosotros los impuros Jesús que es todo santidad pero que no nos aleja nosotros los pecadores Jesús que es fuente de salud pero que por eso mismo no nos aleja nosotros los enfermos ese es Jesucristo y esa es la cuarta foto y por eso hay una canción que cantábamos los carismáticos de hace mucho tiempo es que aquí donde ustedes me ven yo soy ya viejito yo ya tengo 40 años de conocer la renovación carismática aquí donde me ves 40 años tengo yo la conocí de niño 40 años tengo de conocer la renovación carismática católica que me ha hecho tanto bien tampoco soy ciego tampoco soy fanático sé que hay límites y sé que hay cosas por mejorar como en todo cantábamos en aquella época sé tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús virtud salió de él y ella sanó y si lo tocas tú sanas también esos eran los cantos que teníamos en aquella época se educó la mujer que fue y tocó ese es Jesús ese es Jesús lo más hermoso de Jesús no es solamente que sea tan puro es que la pureza de Cristo a mí me conmueve no es solo que sea tan puro es que siendo tan puro tan limpio tan hermoso hay algo en el que nos atrae a nosotros los que no somos puros los que tal vez hemos caído en tantas impurezas lo hermoso es que él es santo pero nos atrae a nosotros los pecadores él está sano pero nos atrae a nosotros los enfermitos esa es la misericordia por eso lo llamamos el rey de la misericordia porque él nos atrae a nosotros a nosotros los necesitados quinta foto son siete fotos pasamos pasamos a la quinta foto en la quinta foto vamos a hablar de la otra llaga no la llaga corporal de los enfermos vamos a hablar de la llaga del pecado y aquí toca irse al capítulo octavo del libro de San Juan y aquí tenemos que encontrar a la adúltera pillada en adulterio oye como no vamos a llorar yo voy a empezar a llorar aquí con lo que le dice Jesús porque lo acosaban no acosaban a Cristo bueno Moisés dice que a las adulteras hay que apedrearlas tú que dices tú que dices a ellos no les importaba la mujer a ellos les importaba encontrar un pretexto para condenar a Cristo oye hasta donde se endurece el corazón humano no les interesaba esa pobre mujer no les interesaba si moría o no moría lo que les interesaba era un pretexto para poder acabar con Cristo deshacerse de Cristo y ya sabes muy bien que fue lo que Cristo les dijo que les dijo el que esté libre de pecado que más el que esté libre de pecado eso fue lo que les dijo Cristo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y nos dice el evangelista que empezaron a retirarse empezando por los mayores claro cuando uno llega a estas edades como la mía ya uno a estas edades donde lo que le queda de cabello son canas entonces estas edades uno ya tiene plena conciencia claro de que uno es un pecador y nos dice el evangelista finalmente se quedó Jesús solo con la mujer ese es el momento más bello se queda Jesús solo con la mujer y le pregunta mujer nadie te ha condenado yo me imagino lo que esa pobre mujer vivió en ese momento la vergüenza el arrepentimiento seguro sentía rabia de sí misma yo por qué hice esto yo por qué estoy en este problema yo por qué me dejé llevar por qué yo me la imagino a ella retorcida de remordimiento y de rabia con ella misma y además esperando el primer pedradón Jesús le pregunta con esa mansedumbre característica única del hijo de Dios encarnado mujer nadie te ha condenado y yo me la imagino a ella sin levantar la mirada cuando dice nadie señor y le suelta a Cristo esta perla de misericordia yo tampoco te condeno ahí es donde uno se derrite ahí es donde uno dice eso es mucho amor oiga eso es mucho pero mucho amor yo tampoco te condeno el mismo había dicho yo no he venido al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por supuesto el que rechaza la salvación se condena pero se condena él solo porque quiere nadie te ha condenado nadie señor yo tampoco te condeno y añade vete y y que vete y no no peques más o sea que la misericordia es transformante a veces hay gente que entiende la misericordia como admítanme recibanme aceptenme como soy aceptenme pero yo tengo mi frase favorita de estos días mi frase favorita de estos días es Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy claro Cristo me acepta como soy soy un drogadicto vicioso he tenido tres parejas heterosexuales y dos parejas homosexuales ya ni se que soy Cristo me acepta claro Cristo me acepta me acepta como soy pero no está distraída esta gente ustedes a ver con ese vigor acuérdense que esto se está grabando por favor como es Cristo me acepta como soy pero no me deja como soy Cristo me acepta como soy pero no me deja como soy yo creo que el micrófono no alcanza a captar esa voz es demasiado chile demasiado frijol demasiada carne y no se que fue lo que fallo porque es que eso hablar uno desde la siesta no me dijo la ultima vez pero necesito que quede grabado mire donde esta el micrófono hermano Cristo me acepta como soy pero no me deja como soy ahora esta un poco mejor no me deja donde estoy Cristo no me deja donde estoy eso denle el aplauso a Cristo no me deja donde estoy no me deja donde estoy entonces Cristo le dice a la mujer que ha cometido el adulterio yo tampoco te condeno ay que lindo es es que eso es demasiado bello pero también le añade no vuelvas a pecar no vuelvas a pecar hay una advertencia severa la sexta escena de la misericordia ustedes ya se imaginan cual es es Cristo en la cruz es Cristo en su pasión y en la pasión de Cristo todo resuma todo destila todo irradia misericordia del principio al final dime si no es para hacer todo un discurso sobre la misericordia esa intercesión inicial de Cristo padre padre perdónalos porque no saben lo que hacen que tal esa frase de Cristo cuando se preocupa por la mamá y se preocupa por el discípulo amado mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre Cristo desprendiéndose de todo pero a la vez cuidando a todos mira esa expresión de misericordia cuando le dice al ladrón arrepentido te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso pero sobre todo está la misericordia en esa dulce paciencia con la que él lo soportó todo según nos dijo en profecía Isaías como oveja llevada al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca ese es Cristo y la fuente de la misericordia tiene sobre todo su lugar en el costado abierto de Jesucristo y por eso se ha enseñado desde antiguo que el río en el que nosotros nos bautizamos es el río que salió del costado de Cristo de su costado salieron sangre que representa la eucaristía y agua que representa el bautismo ese es Jesucristo y ese es el rostro máximo de la misericordia y por eso el demonio tiembla ante la cruz donde está la cruz aquí está la cruz el demonio tiembla ante la cruz ¿por qué? porque aquí se ha declarado de un modo tan perfecto de un modo tan bello se ha declarado de un modo irrevocable la misericordia de Dios aquí aquí Dios se ha pronunciado a favor tuyo aquí en la cruz nada puede el demonio frente a esto nada puede Dios se pronunció a favor tuyo aquí nada puede el demonio esta es la victoria de Dios séptima y última imagen de la misericordia hermanos esto va llegando a su final ya me va a dar hasta pesar terminar pero bueno séptima y última imagen de la misericordia el Cristo resucitado se aparece junto al lago de Galilea y le pregunta a Pedro el discípulo que lo había negado tres veces le pregunta tres veces Pedro me amas de esa manera reparó la negación de Pedro y luego le dice a Pedro apacienta mis corderos apacienta mis ovejas y le encomienda a Pedro el rebaño que él ha adquirido con el precio glorioso de su santísima sangre ese es el buen pastor que jamás abandona el rebaño sino que a través de la santa iglesia sigue cuidando sigue mimando sigue sanando y por eso te voy a decir algo si en este retiro has encontrado algo bueno que yo sé que sí creo que sí si has encontrado algo bueno en la predicación del querido hermano el diácono José si has encontrado algo bueno en mi predicación ya sabes a quien tienes que atribuírselo es a él todo lo bueno que tú recibas de cualquier sacerdote todo lo bueno que llegue a tu vida de cualquier misionero o misionera todo lo bueno que te llegue de la iglesia recibelo como corazón palpitante de Jesús que te abraza y te ama porque es Cristo mismo quien en la iglesia sigue cuidando a su pueblo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo